Selectividad, Matemáticas 2, 2010, Reserva 3, ejercicio 1, opción A Se a la función f de R en R dada por f de x igual a elevado a x por x cuadrado más ax si x es menor o igual que 0 y bx cuadrado más c partido x más 1 si x es mayor que 0 Dice, calcula las constantes A, B y C sabiendo que f es derivable Si es derivable, es que es continua Continua Y que la recta tangente a la gráfica de f en el punto de ascisa x igual a 1 tiene dependiente 3 Es decir, te están diciendo que f' de 1 es 3 ¿Vale? Dice, la recta tangente a la gráfica de f en el punto de ascisa x igual a 1 tiene pendiente 3 Entonces, para que sea continua El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x Que sería sustituir el 0 aquí Sería elevado a 0, 1 Y esto es 0 y esto es 0, 1 Tiene que ser igual límite cuando x tiende a 0 por la derecha Que sería sustituir el 0 aquí Que sería c Y tiene que ser igual a la función que sería 1 Entonces de aquí saco ya que c vale 1 ¿Vale? Luego, si es derivable Voy a hacer la derivada La derivada sería Derivada de elevado a x ¿Qué es esto? Por esto sin derivar Más elevado a x sin derivar Que elevado a x Por la derivada de esto Que es 2x más a ¿Vale? Que si lo ponemos bonito Sería Ahora lo ponemos bonito Y la derivada de esto sería Derivada de esto Que es 2bx Por esto sin derivar Menos esto sin derivar Por la derivada de esto Que es 1 Estoy que voy a ponerlo bonito ¿Cómo? Pues aquí saco factor común Elevado a x Y me queda Elevado a x Por x cuadrado Más a x Más 2x Más a ¿Vale? Y esto Lo voy a hacer aquí Y luego lo pongo abajo Sería 2bx cuadrado Más 2bx Menos bx cuadrado Menos c Fíjate que 2bx cuadrado Menos bx cuadrado Es Bx cuadrado Más 2bx Menos c Partido X más 1 al cuadrado Ahora Para que esto sea derivable El límite Cuando x tiende a 0 por la izquierda De f de x Que sería De f' de x Que sería sustituir el 0 aquí Sería 1 0, 0, 0 a Sería a Y el límite Cuando x tiende a 0 por la derecha De la derivada Sería sustituir el 0 aquí Que sería 0, 0 Menos c Menos c 1 Menos c A Tiene que ser menos c Y como c es 1 A Tiene que ser menos 1 ¿Cómo te ha quedado? Frío Y luego Me he quedado cerca a la vez La derivada en 1 es 3 La parte del 1 es esta Así que habré que sustituir el 1 aquí Que me quedaría B Más 2b Menos c Partido 1 más 1 es 2 Al cuadrado 4 Es igual a 3 Se me quedaría 3b menos c Igual a 12 3b menos 1 Igual a 12 Pasaría que b es igual a 13 partido 3 Y punto Ahí hay algo que nos mata eso ¿Vale?